FOTOGRAFÍAS Durante esta jornada, los alumnos de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda de Quilicura aprendieron a sacar fotografías. De esta manera se comprendió cómo los planos y ángulos formaban parte de la estructura de ésta, siendo puntos claves para poder ser el mejor fotógrafo o fotógrafa. Los participantes del taller de periodismo lograron comprender que ésta es otra rama de comunicación social, ya que es una manera de transmitir emoción y sentimientos a través de una foto. Para nosotros, lo que conformamos este taller aprendimos las técnicas necesarias para sacar el mejor retrato y así poder estar actualizados en el mundo de hoy, un mundo tecnológico. FOTOGRAFÍAS